¡Suscríbete al canal! La verdad es que agradeceros a todos y cada uno de vosotros desde lo que lleváis desde el principio hasta los que acabáis de llegar, ¿vale? Todos sois bienvenidos, la verdad. Y bueno, no sabía bien bien cómo hacer el especial 10.000, si hacer algún sorteo, no hacer ningún sorteo, porque hace poco, como ya sabéis, sorté la escopeta, ¿vale? El jueves pasado. Y bueno, tenía algún sorteo más que he ido haciendo y demás, y a lo mejor pensé que podían ser sorteos muy juntos, ¿vale? Sé que muchos de vosotros, al ser una escopeta, ya lo he dicho, todavía hay gente que me sigue preguntando. Espero que este vídeo, pues al poner mis suscriptores, lo vea bastante gente, porque contaré un poco algunos puntos. No puedo mandar nada fuera de España, todo lo que sea en forma de réplica, todo lo que sea en forma de escopeta, de pistola, cualquier granada, no se puede porque no llega. Hay un montón de controles, ya lo he preguntado. Tengo conocidos en toda Sudamérica, en otros países. En comunidad europea no hay ningún problema, pero lo que es en todo lo que es el tema de sacar fuera del extranjero, hay demasiados controles y entonces es que no llegaría nunca, ¿vale? Entonces, todos los que algunos os habéis quejado, pues la verdad es que me sabe muy mal, pero en ese caso ha sido por eso. Luego, yo sé que cada vez somos más, participaron en el de la escopeta 400 y pico personas, 455, si no me equivoco. Y muchos de vosotros, pues algunos, pues bueno, dijeron, a ver, no me toca nada. Iré haciendo más sorteos, iré haciendo muchas cositas, ¿vale? Poquito a poco. Ya intento sortear, me gustaría regalaros a todos, ¿vale? Si podía tener, yo qué sé, 10.000 parches, regalaría a todo el mundo. La verdad es que un poco más, si me descuido, pues nos vamos a los 11.000, porque ya está a punto de llegar. Entonces, bueno, eso es un poco, digamos, un año y medio, todavía no llega, un año y tres meses y cuatro meses, ¿vale? Y entonces, bueno, ha ido creciendo este último mes, dos meses, ha pegado un crecimiento muy grande el canal. La verdad es que yo pienso que una de las cositas que ha hecho que creciera más el canal creo que es la calidad. Si miráis el primer vídeo que hice fue el de una MP9, un desastre, ¿vale? Al principio empecé con reviews de réplicas mías, es como empecé, y luego algunos compañeros me fueron dejando, pero muchas veces no tenían la caja, estaban gradeadas, estaban tocadas. Y claro, yo quería enseñar algo como si te lo quisieras comprar, en este caso. Entonces, bueno, hice ese MP9 con una cámara en la cabeza, un montón de movimiento, una sola cámara. Luego, en mi casa puse, pues, una tela multicam. Solo enseñaba al principio, los vídeos eran, si habéis visto los del principio, los que habéis llegado más tarde, eran en primera persona, solo se veían las manos. Y las pruebas de tiro creo que también ha ido evolucionando, con la diana adhesiva, que os gusta muchísimo. Si hice un vídeo de ella también. Tenemos a SETI COP, ahora 2.0, que es la chapa para que suene mejor que la madera. Y ahora tenemos las nuevas dianas electrónicas. Todo lo que vaya saliendo, si se me van ocurriendo más mejoras, o si vosotros tenéis alguna sugerencia, pues iré haciendo muchísimas más cosas. Hice un primer vídeo, pero me duró 46 minutos. Y creo que contaba demasiadas cosas. Al final que lo deseché. También es verdad que dije 40.000 veces, vale, es una manía que me tengo que quitar. Al igual que la SIN y al igual que demás. Tengo, pues bueno, algunas manías, algunos vulgarismo, que sé que digo que mucha gente los pasa por alto, pero luego siempre hay, bueno, la típica persona que lo remarca. ¡Cómprate un diccionario! Y bueno, pues nada, tengo unos cuantos de diccionarios. No se trata de diccionarios, se trata de manías. Y dudo que todo el mundo hable perfecto y todo correcto, no diga ninguna palabra mal. Entonces, bueno, hago lo que puedo. Y a veces, como habéis visto, en el unboxing que hice, 2.500 euros, últimamente lo que hago para grabar es, nos llevamos varias réplicas, porque como ya sabéis, tengo ya tres y ahora una cuarta tienda colaboradora. Son cuatro tiendas colaboradoras. Esta última incorporación Armasur, por el tema de las pistolas Armored Works. Y luego pues UBS Gun, Ice of Start It. Ice of Start It fue la primera tienda que confió en mí y que me cedió las réplicas. Pues estoy muy contento, tengo una suerte de que Ice of Start It es una tienda muy, muy, muy grande, muy grande y gracias a ello he podido enseñar tantas y tantas réplicas. Y últimamente, pues también con UBS Gun y en este caso también con Armasur, para ir tocando otro tipo de réplicas, porque está claro que por más grande que sea no puedes tenerlo absolutamente todo, porque hay muchísimas, muchísimas cosas. Tenemos aquí suerte de que en España hay mucho, mucho, mucho material. No llega absolutamente todo porque hay mucha cosa, pero la verdad es que tenemos acceso a muchas marcas, accesorios y podemos traer desde Europa sin ningún tipo de problema en este caso. Entonces, bueno, empecé de esa manera, he ido evolucionando, luego al final hice más profesional, le hice la mesa esa blanca, luego hice un metacrilato que me duró poco porque sin querer lo partí y el metacrilato era caro, ya no compré otro, luego la mesa blanca y luego hice un poco de croma para intentar hacer cosas más profesionales. Finalmente, creo que a raíz de encontrar un poco la ayudante, que en este caso pues es mi mujer, ha mejorado mucho la calidad porque los vídeos son más dinámicos, se acerca, se aleja, las tomas, yo creo que además se le da estupendo, la verdad es que gracias a ella es que están saliendo unos vídeos tan chulos porque se le da muy bien, es algo que se le da bien, porque he visto otros canales que también tienen ayudantes y a veces tienen peleillas o uno acaba de salir todo bien encuadrado y demás y no sé, es algo que en este caso pues se le da bien y creo que a partir de ahí el canal ha ganado una calidad bastante buena. Hay alguno que otra persona que, a ver si haces vídeos mejores, bueno, no sé, o sea, estoy abierto a cualquier comentario, siempre y cuando sea constructivo, que me preguntéis, que me digáis, oye, yo haría esto así o esto de otra manera, muchas cosas de las que me han comentado o me han dicho, las he puesto, les he puesto la práctica, ¿vale? Pero luego hay el típico que, bueno, gilipero, otro día había un comentario de gilipollas, bueno, pues vale, ojo puta, es que a ver, no sé, tampoco lo entiendo, la gente es muy valiente detrás de las pantallas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, comentar el conductivo está bien, luego insultos, pues bueno, hay un botón de bloqueo, se bloquea a esta gente, supongo que la mitad serán críos, aunque también creo que los hay que no son tan críos, pero bueno, tiene que haber de todo, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, hay que pensar que a más de esta gente le falta un poco un hervor, no están muy finos de la cabeza y los vamos a dejar pasar, que ya hay unos pocos. Entre estos y luego lo que son, bueno, los envidiosos, ¿no? Los haters, que le llaman, o no sé, a veces lo digo bien, a veces lo digo mal, me da igual, si sabéis lo que digo, pues hay todo este tipo de gente. Pero bueno, el canal sigue creciendo, por algo será, no lo estaremos haciendo tan mal la gente, hay un montón de comentarios de apoyo, los agradezco muchísimo y es por ello, ¿vale?, que en vez de hacer un solo sorteo, que pensar sortear, claro, en el de mis suscriptores, gente, sorteo una pistola tal y estamos en las mismas, si sorteo una pistola solo va a poder ir a España. Entonces, me sabe mal, entonces quiero que todo el mundo, porque hay, después de España, hay el máximo de gente, hay muchísima gente de México, luego también está Colombia, está Ecuador, está Argentina, está Chile, está Perú, bueno, no sé, no me acuerdo de todos, pero hay mucha, mucha gente, sobre todo de esos países, los cuales son seguidores, escriben además a menudo, ponen me gusta, ¿vale? Que, a ver, si es un poco cabrón, eso lo ponéis me gusta cuando regalo cosas, el vídeo la escopeta, a lo mejor tiene 2.000 visitas y tiene 500 likes, y el que tiene 8.000 solo tiene 100. A ver si ponéis más likes en los vídeos que nos regalo cosas. Hijos de puta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? Bueno, yo intento, ya lo digo, siempre lo recuerdo, los me gusta ayudan mucho, yo sé que a veces, pues bueno, estás mirando así en el vídeo y pasas a otro, o lo que sea, es lo que tiene, con el ordenador antes había muchos más me gusta, porque lo veías y enseguida le podías dar. Entonces, bueno, siempre es de agradecer el trabajo de cada uno, como os he dicho, no es cuestión de llorar, que vaya llorando, no sé qué, no es llorar, o sea, yo lo hago por hobby, yo no pido nada, yo no gano nada, las tiendas son colaboradoras, me prestan las réplicas, que algunos dicen, eres rico, ¿cuántas réplicas tienes? No. A mí las réplicas me las dejan, yo hago las review y se las devuelvo. Puntualmente, pues algunas marcas, algunas tiendas, me regalan cosas, algunas cosas que me interesan o que me gustan, por ejemplo, la quimera, me las quedo para mí, pero muchas otras cosas las he sorteado, cinturones, gorras, navajas, la escopeta, o la escopeta directamente, ya me la dio un suscriptor y dijo, es para que la sortees y tal, pero muchas cosas que yo tengo, ahora, por ejemplo, me han regalado una cosa, ¿vale?, que os comentaré, y también más adelante la voy a sortear, entonces, bueno, luego, a ver, resulta que luego soy catalán y luego decir de los catalanes, pero mira, me parece que no hay canal de Aysoft en España que sea tan generoso como yo, que voy regalando y regalando y haciendo sorteos, me parece que ninguno, ninguno, alguno sortea algo puntual y yo continuamente voy sorteando para todos vosotros en agradecimiento, cosa que me regalan, cosa que la sorteo. Entonces, simplemente es eso, no es cuestión de muchas veces llorar, ni nos forramos los youtubers, a no ser que tengas millones de visualizaciones y de seguidores, ganas muy poquito, pero bueno, es un hobby más, entonces, claro, nadie puede exigir nada, ese es el tema, nadie puede exigir, muchas veces, ah, es que haces esto, es que lo otro, es que la calidad, y si no puedes exigir nada, lo estás viendo gratis, no estás pagando nada, entonces, no puedes exigir, si quieres lo ves, y si no quieres, no lo ves, para eso está el like y para eso está también el dislike, ¿vale? Hice un vídeo de que, con la broma, y si le dais al dislike, os cobran dinero y, joder, me comí un montón de dislikes, igual que tampoco se entendió el vídeo de las donaciones, yo no pedía dinero en ningún momento, lo que pasa es que la gente no se molesta ni siquiera en ver los vídeos completos, mucha gente que sigue otros canales que también, pues, piden donaciones o tienen un botón de donaciones por Paypal, incluso tienen un Patreon, que es una plataforma que tú pagas por contenido, ellos pagan porque quieren, igual que el que dona a una ONG sin nada, a cambio, porque quiere, entonces, muchas personas me decían, oye, Cristian, ¿cómo podemos dirigirnos para poderte, dame el número de cuenta, porque quiero hacerte una aportación, porque quiero ayudarte en el canal, porque hay gente que sí que realmente comprende lo que es esto, o sea, yo cojo y, como habéis visto, el campo me queda a una hora, yo cojo muchísimas réplicas, como visteis en el unboxing, aquel de 2.500 euros, que os he dicho antes, y lo que hago es, recopilo todas las réplicas que puedo, algún día haré una foto, tengo el maletero lleno, 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 haré un vídeo, comentadme, decidme si os gustaría, a lo mejor un vídeo, haremos un vídeo en plan detrás de las cámaras o algo así, de cómo voy al campo, llegamos allí, distribuimos todo, lo colocamos y un poco grabamos, porque vamos, yo y mi mujer, los dos, a las 9 de la mañana para allá, sacamos todo, nos haremos un planning de cómo vamos a hacerlo, primero empezamos grabando por la mañana lo que son todas las réplicas, porque toca el sol de cara y entonces al acercarse hace sombra y entonces no se vería bien, entonces lo que hacemos es grabamos todas las pruebas de tiro y luego por la tarde o a mediodía empezamos a grabar lo que son las reviews, por eso, aunque muchos no se fijaron, solo algún compañero mío me lo dijo luego por WhatsApp, en el último vídeo de la pistola de la Armorer Works, en las pruebas de tiro llevo un chaleco y en la review llevo otro chaleco, es porque por la mañana hice las pruebas de tiro y al mediodía hicimos las review y es por ello, entonces bueno, estamos allí todo el día y entonces hasta las 6, las 7, hasta que se va el sol, intenté grabar, me faltaron cosas por grabar que mucha gente me lo pide, yo sé, el de las miras lo tengo pendiente, haré muchos más vídeos para principiantes, tengo que hacer un vídeo que es el Airsoft porque todavía hay gente que lo pregunta y bueno, también sobre todo chavalines que han llegado ahora al canal y están preguntando y ese tiene que haber sido uno de los primeros Airsoft para principiantes, alguno también dirá, ¿qué vas a explicar tú si no tienes ni idea? Bueno, a ver, yo no llevo un montón de años, yo llevo 5, 6 años jugando Airsoft, los primeros 3 fueron muy intensos, iba entre semana a CQB, iba los fines de semana, me empagaba de mucha información, o sea, no porque lleves muchos años que decir que sepas un montón, que también puede ser que sepas mucho, pero no quiere decir que seas el único que sabe, la demás gente también sabe y no todo el mundo sabe de todo, yo lo explico de la mejor forma que sé, como yo lo entiendo y de una forma básica para que todo el mundo lo entienda igual que yo, que no digo tecnicismos, que no cuento 100% las cosas porque se te escapan, es que no es lo mismo saberlo que querérselo contar a la gente, es muy diferente y no es lo mismo querérselo contar a alguien o a un colega tranquilamente que querérselo contar para muchas personas en un vídeo, es diferente, ¿vale? Yo empecé así en primera persona, como os he dicho, porque me daba más cosilla salir delante de la cámara, ¿vale? No es que sea muy guapo, pero luego hay canales que la verdad es que son bastante más feos que yo, entonces ya al final me animé, además mi mujer no sé cómo lo hace, me coge unos ángulos muchas veces que estoy más guapo de lo que realmente soy, pero bueno, en otros la verdad es que me coge fatal, pero es que es lo que hay, no hay más, ¿no? Pero bueno, como la verdad es que el público femenino me parece que es un 1%, me pareció ver el otro día, pues tampoco no vamos a hacer nada en ese aspecto. Entonces, bueno, los vídeos han ganado una calidad buena, son así y ya te digo, si tenéis sugerencias intentaré mejorarlos cada vez poco a poco. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es, en las próximas reviews que vaya realizando, voy a ir haciendo sorteos, ¿vale? El próximo sorteo va a ser un casco, en ese caso será para todo el mundo, porque un casco lo podremos mandar. Luego, más adelante, haremos sorteo de chalecos, que también los podremos mandar a todo el mundo. Cuando lleguemos a los 15.000 suscriptores, mira, el otro día me dijeron, mira, la nuque que has hecho la review te la regalamos. Entonces, yo, como últimamente voy muy, muy poco, ya veis que gameplays hago muy pocos porque me escapo poco a jugar, pues veo que, o sea, prefiero que le vaya a dar uso a otra persona que vaya más a menudo a jugar y que la disfrute, que yo ni la voy a disfrutar, ni la voy a poder usar a menudo, ni nada. Entonces, la voy a sortear para todos vosotros, en este caso la granada, como os he dicho, pues solo va a ser también para España. Supongo que haré lo mismo lo del Facebook o alguna otra cosa, ya os lo indicaré. Y entonces haré un sorteo de la granada nuque para todos vosotros. Y entonces hay gran cosas que ya avisaré, serán para todo el mundo, como es ropa, complementos y eso, porque no hay problema para mandarlo, y otras cositas, pues tendréis que comprender que solo va a ser para aquí, para España, ¿vale? La granada nuque a los 15.000 suscriptores, o sea, ya sabéis, comentadle a vuestros compañeros el canal, recomendad, compartid, que cuando lleguemos a esa cifra sortearé la nuque. Bueno, este vídeo por lo menos no es tan largo, son 15 minutos, la verdad es que el otro fue 46, yo que sé que conté, conté de todo. En este, espero una vez repasado, no decir 40.000 vales, porque creo que me salen solos y no me doy ni cuenta. Si es así, perdonadme, a ver si me quito esa manía, porque a veces no me doy ni cuenta, y cuando me pongo a ver el vídeo, empiezo a contarlos, y la verdad es que la última vez me salieron una burrada. Entonces preferí borrar el vídeo, hacer uno nuevo, aquí tranquilamente, ya veis, estoy aquí, de apalanque, aquí sentado tranquilamente, ni en el campo, ni nada. Y para contaros un poco eso, el especial 10.000, bueno, es una cifra, una cifra muy grande, y la verdad es que, bueno, ya os he dicho al principio, estoy muy muy agradecido por seguirme, por los apoyos, por los comentarios, eso es lo que anima realmente a seguir, el agradecimiento al trabajo, porque ya os he dicho, si me tuviera que ganar la vida, y yo y cualquiera, eh, ganar la vida con un canal de iSoft lo llevaría muy mal, es que ni Capsule, que creo que tiene 65.000, que es el más grande de España, realmente se gana la vida. Por ejemplo, Nobridge, Nobridge es diferente, tiene un millón y pico de suscriptores, ha hecho sus propias bolas, su propio sniper, es que, claro, no tiene nada que ver, pero es que ni que tuvieras 100.000, necesitas cifras muy muy grandes, y más ahora en YouTube, que encima cambia políticas. Entonces, los que os penséis que los youtubers están forrados, que nos regalan las réplicas y tal, los demás no lo sé, que creo que tampoco, pero no es mi caso. Yo lo hago por gusto, me dejan las réplicas, me dan regalillos, yo los sorteo, otros me los quedo. No hay más. Y de YouTube creo que son 20 o 25 euros al mes. O sea, que un viaje que voy a grabar, ya tengo los 25 euros en gasolina. Es que no hay más, ¿vale? El que se lo quiera creer que se lo crea, y el que no, que no. No, pero bueno, es así. Y así es el canal, y así seguirá. Yo no haré ningún Patreon, no tengo pensado en hacer ningún Patreon. Alguno me pregunta, ¿vas a hacer un Patreon? Tal, no. Lo sigo diciendo. Hay gente que cada mes quiere aportar porque le gusta, 1 euro, 5 euros, 10 euros, nada. Yo he pedido alguna vez, no, hice aquel vídeo, además un vídeo que solo ha tenido 800 visitas, con un montón de dislikes, la verdad es que me subo mal porque creo que no se entendió. Y ya está, entonces quería también explicarlo en este vídeo. No pido nada, el que quiera donar, que done. El que no quiera donar, que no done. Yo, como veis, en los vídeos no hay ninguna etiqueta siempre de donaciones a Paypal, aquí, no sé qué. No, lo hice un vídeo en su día y ya está. Los que han querido, han querido. Los que me han comentado, me han comentado. Y ya está, no hay nada más. Entonces, yo voy a seguir. Ya veis que además, incluso al revés. Gasto de recursos míos para intentar currármelo más, hacer cosas mejores. Entonces, gracias a los suscriptores, no lo he podido enseñar, haré una pequeña review. Un micro, gracias a los suscriptores, un micro de 55 euros para el móvil, porque yo grabo con el móvil, con el S7, ya lo veis. Como el mío de personal. Y es con el que hago los vídeos. No tengo ni una cámara profesional, ni nada. Todas las cosas hicimos un foco, un foco artesanal con tubos de PVC, cartones. O sea, que todo ha sido los vídeos así. Es muchas veces, las ganas, la forma de explicarlo, las tomas que os digo, que mi mujer es una fenómena con eso. Y demás, mucho más que tal vez lo que es todo profesional, cámaras profesionales y demás. Yo intentaré ir mejorando la calidad de los vídeos y cositas. Y bueno, mira, por ejemplo, la diana estaba hecha polvo y por unas donaciones que me dieron, pues compré un brazo para grabar, compré una diana nueva porque aquella ya no pegaba y ese tipo de cositas. La diana electrónica me la regalaron, me la han regalado y entonces será con la que haremos las pruebas de tiro porque va muy bien aquella diana electrónica que hice el review. Y además le pediremos otra al compañero o creo que él mismo ya me lo ofreció y la sortearemos entre todos vosotros, ¿vale? Para que vayáis viendo. Yo intento rascar siempre, pero a veces no se estiran mucho las tiendas para que podáis tener descuentos y para que podáis tener sorteos. A mí me da igual, yo las tiendas colaboradoras pongo los logos porque son quienes me ceden y quienes me dejan las réplicas y en agradecimiento pongo los logos. A mí me da igual si compráis en Sovestartit, en VSGAN, en Armasur. Yo lo que sí que puedo decir es que son tiendas que responden bien, que tienen buen material, que se fijan las cosas que hacen, que llevan muchos años. Pero si tú, por ejemplo, tú eres de Santander y te queda una tienda a dos pasos y tú has visto mi review y quieres comprarlo allí, pues comprarlo allí. A mí no me importa, yo no me llevo ninguna comisión. O sea que podéis comprar donde queráis, pero esos son sitios de confianza que son los que a mí me prestan las réplicas y ahí sabéis que lo podéis encontrar, que son de fiar, que responden bien y que se ve cualquier problema. Mucha gente a mí me ha comentado, he hecho un poco de mediador, mira, he tenido este problema y yo he hecho de mediador y no sé si lo he acelerado o ha sido lo mismo, pero al menos he intentado hacer lo que está en mi mano. Yo no soy tienda, simplemente que mucha gente me pregunta, ¿me puedes mandar esto? ¿Quiero esto? No, no, yo no soy la tienda, a mí solo me las dejan, hago la review y se las devuelvo. Entonces, quejas y reclamaciones y todo eso a ellos, si falla no es cosa mía, ¿vale? Entonces, directamente a ellos. Yo os he dicho muchas veces, a mí me dejan la réplica, hago la review, la apruebo allí al momento, alguna ya había probado, sé cómo es. A veces intento mirar cosas por foros para informarme, pero es que no tengo tiempo, no puedo, no doy abasto y ahora saco dos vídeos a la semana. No sé si volveré a uno para a lo mejor informarme mejor en según qué cosas, pero es que no puedo saber de todo, hay cosas que a veces se me escapan y que gracias a vuestros comentarios recalcáis, remarcáis o aportáis esa información, que estoy muy agradecido porque es que nadie puede saber de todo y más encima cuando son cosas que han salido nuevas. Las gladios. Yo ya expliqué el problema que tenían, por ejemplo, y bueno, saldrán más vídeos, supongo, explicando el mismo problema o foros. O sea, cuando es una cosa nueva, no sabes si aquí un mes, dos meses, un año, tres años, va a salir un fallo genérico o no, va a ir perfecta. Os doy mis impresiones momentáneas y yo no sé si esa réplica a la larga va a tener holguras o no, a no ser que sea una réplica muy conocida y la haya visto en foros, pero os indico mi impresión al momento. Muchas veces, ya lo veis, no hago ni guión, solo me aprendo las bolas que tiene, el peso y la medida y a partir de ahí empiezo a explicar sobre la marcha, lo enseño todo y demás como hago habitualmente. Entonces por eso que a veces me equivoco porque no es un guión, ni tengo nada delante, ni tengo un cue como en las televisiones, sino que voy explicando, explicando, explicando y cada vez pienso que del tiempo me va saliendo como más natural y creo que cada vez mejor, eso pienso, ¿vale? Bueno, creo que lo vamos a dejar ahí porque si no me voy a ir a los mismos 46 minutos que me fui la última vez y hemos 21 y creo que nada más. Bueno, este vídeo le podéis dar like, no le podéis dar like, podéis hacer lo que queráis porque no es un vídeo nada concreto, simplemente le despeciales 10.000 suscriptores lo que voy a hacer así de forma más directa, hablando con vosotros. Alguna vez intentaré hacer algún directo si os parece, decídmelo, si queréis algún directo, ahora que se pueda hacer directos por YouTube que la gente pregunta y yo respondo, cositas así. Sería interesante, podría estar chulo si queréis. Intentaré buscar una buena conexión y hacer eso un vídeo de chat en directo, ¿vale? Por los que me queráis preguntar cositas. Y nada más, pues gracias por el apoyo, a seguir creciendo, compartid mucho, recomendad a vuestros compañeros y estad muy atentos que iré sacando sorteos, en especial 10.000, no va a ser un sorteo, van a ser varios, continuados, no sé si cada semana, cada dos semanas, vamos a ir haciendo sorteos, 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 ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos, un saludo y un abrazo desde ahí sobre. Gracias. 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 Gracias.